Una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tiene frenada la construcción de un cementerio en el municipio del Copey, proyecto que cuenta con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, trasladó a un grupo de apoyo técnico forense la realización de una visita de inspección al lote 1, donde se construye el parque cementerio del Copey, a fin de verificar si en este predio se evidencian restos de posibles víctimas de desaparición forzada y falsos positivos. La diligencia fue ordenada atendiendo las comunicaciones de la Comisión Colombiana de Juristas y de la Alcaldía del Copey con miras a adelantar labores técnicas que permitan establecer si ese predio puede ser considerado de interés forense, teniendo en cuenta que hasta ahora, según la Administración local e informes preliminares de la Fiscalía, no hay evidencia de restos humanos en el lugar. A través de un auto, el pasado 11 de octubre, la JEP hizo el traslado ante el requerimiento de que se defina de manera exacta la georreferenciación del lugar, donde encontraron los restos de posibles víctimas del conflicto, considerando que estarían documentados solo dos lotes contiguos a donde se realizaron las obras del nuevo cementerio. Ante el hallazgo de restos en uno de los previos, la JEP había ordenado suspender las intervenciones en el cementerio a fin de garantizar la protección y conservación de los cuerpos que allí reposan, lo que obligó a suspender la construcción de un nuevo camposanto con una inversión de más de 2.300 millones de pesos. Le pedimos a la JEP que se pronunciara frente a este hecho y nos dijera cuál es el verdadero sitio de interés que lo georreferenciara para seguir avanzando en una necesidad y el sentir de la comunidad. Soy respetuoso del dolor ajeno, como víctima del conflicto armado, ya que fui uno de los primeros desplazados del municipio, pero también del clamor de la sociedad civil y de la justicia. Esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz tome una decisión final y nos aclare cuál es el sitio de interés para así poder continuar con el proyecto. A definitivamente darlo por terminado, indicó el alcalde del COPEI, Francisco Mesa. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.